Música Música Voy a sentir la cara sucia Ahora te la veo limpietita Es que tu marido te da pinta Para que te veas más bonita Pero te loco tu marido Como sencillo es la marita Que no te importa, no te importa Porque tu cara es muy bonita ¡Epa! Música Así se va, la rica, esto Música Bonito baile de la plaza de la plaza de la plaza de la plaza Para que te veas más bonita Pero te loco tu marido Como sencillo es la marita Que no te importa, no te importa Porque tu cara es muy bonita ¡Epa! ¡Saludos para Lucy! Para mi madrina Lucy Música 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 Que no te importa No te importa No te importa Porque tu cara es muy bonita ¡Epa! ¡Epa! ¡Papá! Música 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 Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Así se acaba, se acaba, se acaba Música ¿Quién es más? Música Música